15 minutos del programa. En un rato le voy a preguntar sobre la agenda deportiva porque sé que ustedes juegan las gallinas este fin de semana. No, por favor, no se equivoque, Flavia. ¿Pero no le dicen gallina a la gente de talleres? No. Es con amor. No me hagan eso. ¿A usted le dicen virgo, Flavia? Y bueno, es la manzana que nos viene pasando. No entremos en él. Yo le digo, nosotros estamos pasando por un mal momento, pero no se relajen. Mientras tanto, hablando de gente de su mismo club, nos mandan mensajitos a la gente, digo, de su club porque se lo ve al Cholo Iñazú de fondo y fantasma. Y bueno, ya se fue, ya se fue. A ver, ¿qué dicen? Chica, buenas tardes. ¿Alguna posibilidad de que me averigüen en la producción el número de teléfono, la dirección, o cómo puedo comunicar con esos ladrones que entraron ahí en Massachusetts? No, no, no. ¿Para pedirle que, por favor, se me puedan ir a robar a mi casa? No, no, no. Bueno, querido oyente, en este caso, hay varias personas anotantes en la lista. De hecho, están desbordados en nuestras vías de comunicación. Habla el querido Darío, que está del otro lado manejando el taxi. Darío, te pregunta a vos y a los otros taxistas, a Hugo también, que nos había escrito un poquito más temprano, ¿cómo está para manejar ahora, a esta hora? ¿Bajás la ventanilla para que entre el viento, o ventanillas arriba para que no te llenes de tierra, o ventanillas arriba con aire acondicionado a full? Mientras tanto, te digo que estás del otro lado, que también te podés poner en contacto en estos últimos minutos a través de nuestra aplicación. Vas al Play Store de tu celular y te descargar, pulso 95.1 FM, y llegan mensajitos al mensajero de la aplicación. Y Claudia nos dice, hola, Flavia y Coquitos, siempre los escuchamos, vamos, que hoy es viernes, nos dicen por acá. Excelente la radio, una, ay, muchas, una gracias, Flavia, muchas gracias. Mandale un saludo a mi mamá Norma González, que te ama, bueno, muchas gracias. Un beso enorme para Norma González, que me ama, dice, mamá. Ah, mira, mandó varias veces el mismo mensaje en este caso. No era el que te amaba mucho. Sí, bueno, es que, pará, tres mensajes, tres mensajes los mandan por acá. O sea, estaría bueno que hagan una fiesta en algún parador de Villa Carlos Paz. ¡Guau! Mira qué bueno. Esa gente es la que a mí gusta. Mami, con coqui. Diría la Cami. La ley puede ser. Ya lo vamos a grabar la Cami diciendo de caravana. Estaría bueno entonces que hagan una fiesta en algún parador de Villa Carlos Paz. Flavia Foche, todas las mañanas te escucho en las primeras noticias. Trae tu auto a mi taller y no te cobro manos de obra para parar. ¡No! Esto me ha alegrado el día. Voy a empezar a hacer los infocamia, alguna cosa. No, no, no. No tengo hábito. Marca registrada. Esta persona que dice el cuchu se ha solidarizado conmigo porque yo les comenté que hoy no pase el ITV en el Clio. No sé a dónde llevarlo, gente. Es difícil conseguir un mecánico de confianza. No pase el ITV. La cara de felicidad que tiene Flavia. ¿Por qué? Lo que te dijeron, Flavia. Te van a arreglar todo. Pará. Dice, ah, no, no te cobro manos de obra. Che, es muy buena. Bueno, pásame de... Aprovechá. No, Alejandro. Quiero, quiero amortiguar. A ver, estamos juntos. Qué barro. Así no se puede. Así no se puede. Hay más mensajes. Además de los que te ofrecen cosas gratis. Igual. Querido cuchu, escríbeme por privado en arroba flaviafoche. Así se llama. Ya lo veo que dice una vez. El cuchu está acá. Cuchu, por la vez. No, jamás. Escribeme en arroba flaviafoche y arreglamos canje. Hola, Flavia. Acá preparándome para la fiesta de fin de año de mi trabajo y siguiendo la radio pulso. Muy buena, muy buena onda. Muy buena música. Saludos a todo el equipo de Fernet con Coqui. Y nos dice Sofi Cheysan. Y en este caso siguen llegando. Cami, quiero que me digas cómo va a estar el horóscopo de fin de semana de Scorpio. Saludos, besos para todos. Los sigo escuchando como cada día. Tenemos algo de Scorpio por aquí. Sí, tenemos el horóscopo de fin de semana de Scorpio. La vida de los Scorpios no tendrá muchos cambios en este fin de semana. Ah, mirá. Y es que las cosas no siempre llegan cuando las estamos buscando. Es importante que si quieren que lleguen cambios a su vida, empiecen a pensar en ellos y buscar el camino para hacerlos realidad. No es un buen día para el trabajo ni para la economía. Por lo que estos nativos deberían mantenerse alejados de todo lo relacionado con ellos. Qué lindo. Quédate lejos del trabajo, tranqui, relájate. Del mismo modo, deben hacer cuanto les sea posible por no gastar en estos días. Ahí se puso difícil. Ahí está. Bueno, su economía no estará en su mejor momento y pronto pueden necesitar el dinero que tienen ahorrado. Así que si sos de Scorpio, relájate. Estos días no lo dediques tanto al trabajo. No gastes mucha plata. Capaz algo, ¿viste? Tranquilo en Netflix. Aprovechar la lluvia, invitar a tus amigos o amigas a hacer una comida más. Hacer algo a la canasta. Chicos, mi ahorro copó este fin de semana y dice que tengo que ahorrarme. ¿Traen algo para picar? Pero usted arrancó gastando hoy, Camila. ¿Yo? Con un regalo. ¿Fue un regalo? ¿El regalo de qué? Un regalo de mi padre. Me regaló. Me dice, yo te voy a regalar la ropa para que uses y estrenes en tu festejo de cumpleaños. ¿Cuándo? Dígalo que me compré. Camila, te di muy poca plata que te alcanzó para tan poca plata. Y bueno, chicos, esto es así. Mientras tanto, te digo, ya nos quedan muy poquitos minutos de programa y tenemos mucha información todavía. Porque se nos está acabando el viernes, señoras y señores. Y en este caso, estas noticias, mirá. No, me iba a ir a escuchar un poquito de música, pero no. Porque yo sé que hay información que a vos te cambia la vida. Que para vos es importante porque no vas a poder dormir ni arrancar tu fin de semana si no sabes que el novio de Sol Pérez comentó una divertida anécdota en Brasil. Le dije que escalaba para impresionarla. Camila, ¿qué pasa? Qué terrible. ¿Quién no ha hecho lo de exagerar un poquito, tirar una mentirita piadosa, viste? Cuando estás en el momento de conocerse, el famoso... Arrastra el ala. Arrastra el ala, pero bueno, sí, famoso. Que uno empieza, viste, como a querer sorprender al otro, viste. Bueno, le paso esto al novio de Sol Pérez, que tras varios traspiés finalmente encontró el amor. La conductora está saliendo con Guido Marzoni. Pregunta. Sí. ¿Se dedica al comercio? Es empresario, sí, 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 pero del rubro de los gimnasios. Sí, sí, escucha. Y para celebrar su amor, decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Enamoradísimos, Sol y Guido partieron hacia Jericoacora, una de las playas más conocidas del norte de Brasil. Pero ni Sol ni su flamante novio son amantes del relax. Mira. Sino más bien todo lo contrario. Es por eso que en vez de quedarse tomando solo, descansando en la playa, decidieron ir a hacer una recorrida escalando entre piedras. Vos me estás jodiendo. Mira si me voy a ir a descansar a Brasil. Con la de callaza que me mando, me voy a poner a escalar entre piedras. Yo le digo, una... Pero bueno. Una de las últimas vacaciones con Luisito me dijo, vamos, 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 cinco días caminando por el alcance. Ay, señora, sí, señora. No, bueno. No, pero hermoso. ¿Cómo pierde oportunidades Luisito? ¿Cómo? Al parecer Guido exageró un poco al hablar sobre sus habilidades físicas. Ah, mira. Y el cuerpo no se lo dejó pasar. Llevamos una hora y media de caminata entre las rocas. Le dije que escalaba para impresionarla, pero ahora no sé dónde estoy. Ni idea, básicamente. Dijo el empresario en un divertido video que publicó en su cuenta de Instagram. Hace tres horas me tenés escalando, no puedo más. Tres horas siguiéndote, agregó Guido, filmando como Sol seguía con la actividad sin agitarse. Además, viste, Sol no se agita y no se le mueve nada. Ya sea por gimnasio o por... Está todo muy firme. Está todo duro ahí. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? El famoso ¿Quién pudiera? Y en este caso, ¿cómo el chamullo tiene un fe? ¿Cuándo? ¿Cuándo he chamullado tanto? ¿Tanto? ¿Algo que...? No, tanto. Algo que me hace... Me remonta a mi querido Ale Oliva. Sí. Es que en una época cuando se usaba solo Facebook y viste que compartías en tu muro la música que te gustaba, yo de repente, del que me gustaba, empezaba a compartir otros temas de la misma banda, por ejemplo. Y jamás la habías escuchado. Sí, capaz que la conocí cuando la escuchaba. Pero viste que sale como, uy, mirá, ¿te gusta eso? Sí, ay, me encanta. A mí también. Es cierto que sí, en alguna época compartíamos música, me había olvidado de ser... ¿Compartíamos música en Facebook? Yo he sido un poco más simple. A mí Luisito no tuvo que hacer demasiadas cosas más que traerme una picada. Una picada. Y con una picada me conquiste. Y bueno, señoras y señores, nos quedan los últimos minutitos del programa. Escuchamos un poquito de música y después la frase se cierra. Mientras tanto, le mandamos un beso enorme a la querida Coqui Ramírez que está así en Río Cuarto. En un lugar ahí famoso. Lo pueden ver en su Instagram, arroba Coqui Ramírez. A la zona jueves.